¿Alguien dice Gloria a Dios en esta mañana? Gracias Jehová por la luz de cada día por traernos alegría en sí, de amor, por favor, hermanos vamos a cantarle al Señor en adoración usted ahí donde está le va a cantar al Señor Dios Todopoderoso le damos gracias solamente a Él porque nos ha dado vida ¿Está agradecido usted? No está vivo por la mascarilla, está vivo por gracia de Dios Recuerde que estamos vivos por su amor, ¡Aleluya! Acerdad Y tenemos que Moria Gracias Jehová ¿Lo dijiste conmigo? Por la luz de cada día Por traernos alegría y felicidad Gracias a su paz Por el día y la noche Por amarnos sin reproche Pura paro, cantando su amor ¡El ojo de la canta! Postrados ante ti, Dios Padre Pidiendo tu palabra Cantándote a la luz ¡Alguien que lo grita con todo su corazón! Porque tú eres nuestro único salvador Postrados ante ti, Dios Padre ¡Alguien que lo grita! Pidiendo tu palabra Cantándote alabanza Porque tú eres nuestro único salvador ¡Alguien que pueda aplaudir a su Señor! ¡Apláudele fuerte, 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 fuerte! Oh, milagroso Señor Ay, te damos gloria Oh, al décimo al revés Gracias, Jehová Por la lluvia que ha caído Por el sol que ha salido Y por amarnos siempre así ¡Otra vez lo dices! Gracias, Jehová Por la lluvia que ha caído Por el sol que ha salido Y por amarnos siempre así Le toca a usted cantar Pero diciendo Gozados ante ti 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 Oh, 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 oh Le puede aplaudir a su Señor ¿Verdad que está bendecido usted? ¿Verdad que está bendecido? Levante su mano el que está bendecido A todos estamos bendecidos ¿Puedo abrir sus ojitos en esta mañana? Yo también lo pude hacer Yo también lo pude hacer Y es gracias a Dios Recuerde que vivimos por misericordia de Dios Vivimos por la gracia de Dios Por el favor de Dios No está vivo porque se usó bien la mascarilla En el tiempo de pandemia Aunque aún estamos en pandemia No, estamos vivos por gracia de Dios Hay personas que se cubrieron más Son los primeros que murieron Usted está vivo, denle gracias a Dios ¿Verdad que está vivo usted? Entonces honrele al Señor con todo su corazón No lo haga porque el cantante se lo pide Los solistas se lo piden, no Si usted tiene gratitud en su corazón Hazlo con todo su corazón ¿Amén? Una hermosa alabanza dice Jesús de Nazaret Cuán amoroso eres tu Vamos a cantarle al Señor Póngase bien un momento si puede Y si no puede no tenga pena Siéntese bien Y use su mano conmigo ¡Vamos! ¡Grabá la manita de todos! ¡Jobo Padre God! ¡Pero cantando te interesa el Señor! ¡A dar tu vida por bien aquella cruz! ¡Lo sabe, lo canta así! ¡Vamos! ¡A dar tu vida por bien aquella cruz! ¡A dar tu vida por bien aquella cruz! ¡A dar tu vida por bien aquella cruz! Otra vez lo dice Jesús de Nazán Y te lo diciendo Ignacio Cuán amoroso eres tú No sé qué tanto te interese Dando tu vida por mí Jesús, Jesús, Jesús Tú diste tu vida por mí Jesús, Jesús, Jesús Tú diste tu vida por mí Ahora no sonimos sino decimos asesinos No hay otro como tú Jesús es un hombre sin igual A su nombre No hay otro como tú Ayúdame a cantar Decime si vemos que Dios es grande Jesús, Jesús Jesús de Nazán A ver, diga conmigo Jesús, Jesús Tú diste tu vida por mí No sé qué tanto te interese No sé qué tanto te interese No sé qué tanto te interese Al dar tu vida Escucha lo que dice, oiga Jesús, Jesús, Jesús Diste tu vida por mí Jesús, Jesús, Jesús 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 Hombre sin igual No hay otro como tú Y no hay otro como tú Jesús, hombre sin igual Aleluya Le va a aplaudir a su Señor con gozo Amén Dicen amén los alegres Siéntese por favor Y alabia al Señor con todo su corazón Dios bendiga a los siervos presentes Supervisor, Dios lo bendiga Señor, pastores con nosotros Los medios que están transmitiendo Así que alegrese un poquito por favor Porque si usted está enojado ¿A qué enojado a aparecer en Estados Unidos? Mejor sonría un poquito ¿Verdad que está contento? No, 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 ¿está contento? Levante su mano, diga gloria a Dios Estamos de fiesta No hay otro como nuestro Dios Tenemos un Dios grande, un Dios poderoso Un Dios que todo lo puede hacer Esta familia ha visto la gracia de Dios